El gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, a través de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, la CEGE, trabaja ya en el proceso mediante el cual se cumplirá con el pago a los maestros del sistema de telesecundarias, así como de diversas prestaciones y que vienen arrastrando desde administraciones anteriores, explicó la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez Álvarez. Durante su visita a San Luis Potosí para acompañar a Gallardo Cardona para la entrega de apoyos escolares, la funcionaria federal destacó que el tema de los compromisos con los profesores, tanto del sistema de telesecundarias como del magisterio en general, es algo que ha mantenido al mandatario estatal centrado en buscar las vías de solución, por lo que han mantenido reuniones y mesas de trabajo para avanzar en este esquema. Hemos tenido mesas de trabajo y sin duda el secretario de Educación y el gobernador del Estado están atendiendo esta situación, se les va a pagar y en eso estamos, detalló en la entrevista la titular de la SEP. Cabe recordar que el pasado mes de junio, Gallardo Cardona sostuvo acercamientos con la SEP para gestionar que a partir de 2023 la nómina de Educación sea 100% federal. Por su parte, Gallardo Cardona explicó que estas meses de trabajo están en los últimos detalles para que el próximo año arranquen todos los maestros con su nómina federalizada, es el compromiso de la Secretaría, confiamos en que va a suceder y van a apoyarnos con un recurso para pagarles este año. El subsistema educativo de telesecundarias fue creado por la Federación hace varios años, asumiendo el gasto operativo, pero después lo dejó como una responsabilidad de las entidades federativas. Este compromiso fue desatendido por gobiernos de la herencia maldita que no dejaron recursos para pago y operación. Este subsistema atiende a 45.622 alumnas y alumnos, por lo que el nuevo gobierno ya trabaja en la solución definitiva de este añejo problema. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.